¡Menas, buenas y feliz domingo! La mascarilla, como te pillan Techo, saluda ¿Dónde estamos? No puedo grabar porque Churri ha hecho algo en el móvil ¿Dónde estamos? Te mando un videojuego, en el mercado de los encantes No quiero gastar mucho más allá Esto que lo tiene, es lo mismo que... ¡Aragoní! ¡Aragoníos! ¡Hostío, cinco euros! Nos han pasado un poco, joder, con la Colacao Tamariz, tamariz Tamariz, tamariz ¡Hola! ¡Qué bien se me ve! ¿Hemos ido al mercado de qué? Vale ¡Ay! Hemos ido al mercado de... No se ve No se ve Hacer no sé qué A un mercadillo de segunda mano De cositas de segunda mano ¿Habéis visto las imágenes? Es que comíos al monar humano y al perro, muy pesado ¿Cómo se llama el mercado, de hecho? San Antonio Es el mercado de San Antonio En Barcelona Os pondré la dirección en la cajita de descripción Allá abajo Y os quiero estar por el churri Se ha comprado un videojuego para la consola Y no va Este ¿De qué va? Pues no sé, pues llevo la pinta Una experiencia de shotter en primera persona Como a ninguna otro que hayas visto Jugador en Rapture Unas inmensas utopías submarinas Desgaladas por una guerra civil genética Bla, 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 bla ¡Ahí va, feucho! Así no se puede enseñar nada ¡No! Estoy hasta los huevos Muy bien Mira, los pendientes de Moon at Spain Bueno, os enseño Se ha dicho No hay nada para ti Así no os puedo enseñar cosas Pero mira qué guapo A ver Me he cogido Esto es un almanac Un almanac De la lechera De 1928 15 euros A ver qué es un almanac ¿Algo escrito? Y a ver qué más os puedo enseñar Ay, mira Con anuncios de estos Ay, qué monada Eso Este librito de Gengis Khan Que en su momento Valía 1,50 pesetas Servidores de la cultura Pequeños No sé si lo podéis ver bien Es que el puñetero brillo A ver de cuándo es esta edición Joder Es que tiene una letrida Súper minúscula Impresión en Barcelona Joder Esto es difícil El contagio No es un ahorro Piense por un momento En los males De todo orden Que puede Agarrar la lectura De libros Que han pasado Por diversas manos Ahora no necesita Usted pedir Novedades prestadas Con nuestra Minúscula enciclopedia Puede formar La más completa E interesante biblioteca Por un mínimo Mínimo precio Pues no sé De cuándo es esta edición Se lo encuentro Mira Ha salido esto Alguien lo tenía Como marcador Para leerlo Vete tú a saber De cuándo puede ser De cuándo puede ser esto Es que no pone El año de la impresión Ediciones Pues no lo sé Chicos No voy a estar mareando La perdiz Para esto Mira No la marees Esto es lo que En los años Se ha hecho Mucho tiempo Que tú ves Que tú ves Esa muñequita Esto es de los años 60 Había más antiguos Es original Original Mira Amos del mundo Una historia De las conspiraciones Esto no es de Segunda mano Pero no es antiguo Y es A ver Esa El mundo está lleno De gente Que cree que Lady Di Fue asesinada Escrito por alguien Que creyó en ellas En su juventud Pues nada Ya os contaré A ver 2006 O sea Bueno sí Tiene unos añitos Ya os diré A ver Y el churri Que más se ha comprado Y este El libro El churri Se ha comprado El libro Tiretano De los muertos ¿Qué os parece? ¿Eh? Espérate Cosens Oh Hostia Ahora el boxing Va a durarte No que ya es un boxing Pues todo un boxing Kung fu Kung fu panda Un libro de Cábetes en el espacio Kung fu panda Cábetes en el espacio Ciencia ficción Kung fu panda Estos son libros de ciencia ficción Sí El niño El niño estelar Sí Eh Dram Dramló 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 En vez de Dramló Dramló Infierno Viaje a un sol olvidado Y Eh Siberiada Pues eso Ya está Eso es todo No hay más Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Volveremos Nos veremos El próximo Diumenge Domingo En el próximo vídeo Hasta luego Mari Carmen El cabreau Número